La parejita conformada por Patricio Parodi y Flavia Lagos protagonizaron una romántica sesión de fotos. Se preparan para celebrar el Día del Amor y decidieron tomarse unas fotos para sus seguidores y extrañaban verlos juntos en redes sociales. Fotos para tener para nuestras redes sociales, también hay un videíto para el 14 de febrero, pero las fotos están súper chéveres, así que ya las vamos a ir subiendo poco a poco. Ampay, amor, Ampay, ¿qué estás comiendo? ¿Qué comía? Verdura. Verdura, mira lo que comía, qué rico. Pato al inicio se mostró algo tímido con esta faceta de modelo. El guerrero aprendió muy bien, ahora posa sin problema y se luce en las sesiones. Muchos daban por sentado que la relación había llegado a su fin, Pato aclaró que todo andaba bien a pesar de ciertas situaciones. Sus horarios de trabajo son complicados, tratan de adaptarse. Hace unos días la rubia lo acompañó a la radio. Aprovechamos y tratamos de hacer... ¿Pero empezó a la radio también? Me acompañó a la radio porque tenía que grabar a las ocho, no, ocho y media creo que tenía que grabar en la novela. Entonces para no... Dale, dale. Para no... Porque a ella a veces le cuesta un poco levantar, se mandó a quedarse dormida y dijo, ¿sabes qué? Te acompaña a la radio, voy y de ahí voy para allá. ¡Gracias! ¡Gracias!